No, no puedo creer, estamos acá nomás. Bueno, tenemos un pequeño problema, se nos cruzó a los agentes en el camino. Mirá, vas para allá, boludo. A ver cómo lo dijo. El chiquitito, ahí está el chiquitito, mirá. No, 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 Zaire. Mirá, 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 mirá. Oh, boludo, no, no, la sebra, mirá. Dame, 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 dame acá. Estamos en zona encebrada, eh. Ah, ¿estás filmando el truco? No, no estaba filmando. ¿Querés venir al living de casa? Tengo unos taburetes y así. Oh, boludo, estás posando los primeros planos, jodido. Pará, pará, pará. No, no, tremendo, estoy filmando, eh. Estamos en medio de la sabana. Se va, eh. Están acá, eh, son vecinas de las jirafitas. Están acá nomás. Y del rino. El rino está echado a la siesta, tranquilo. No le pases por atrás, boludo. No, boludo, estamos acá. Las jirafas, ¿qué haces, negra? No puedo creer. Ahí hay otra. Sí, sí, lo estoy filmando, no lo puedo creer. No, pará, pará, pará. Estudo. Primera, Saire. Primera preparada, ¿no? No, pará, pero estudo, antes de me tiré encima que no puedo salir, eh. No lo puedo creer, boludo. Ahí hay otro morfano, mirá. Qué linda jirafita. Esta es más chiquita, ¿no? La otra no es un chancho. Sí, era, boludo. Vamos a nosotros y nos preguntamos cuándo se van a correr ellas, acá hay más, de nuestro camino. Ah, mirá el tamaño de esa, boludo. Ah, bueno, ahora se complica un poquito más. Y el padre viene atrás, vea el tamaño que tiene. Una poca, ¿no? Una poca, ¿no? Un buenita. Sí, es divina. La verdad, yo no la encararía. Mirá, mirá lo que es la última. A ver. Es un dinosaurio, boludo. Está grandecita, sí. Splenicita, sí. EstHS. Están arrucadosados .